24 de marzo de 1993, Izer Wisman es electo como séptimo presidente de Israel. Izer Wisman, nacido en Tel Aviv en 1924, fue el sobrino de Shamim Wisman, el primer presidente de Israel. Izer se unió a la Gana en 1947, después ayudó a fundar las Fuerzas Aéreas Israelías. En 1969, Wisman se introdujo en la política y se unió al partido Likud, donde fue muy importante para la victoria electoral del partido en 1977, convirtiéndose en ministro de defensa para el gobierno del primer ministro Menashem Begin. Del mismo modo, se unió como parte de la delegación israelí para las conversaciones de Camp David en 1978. En mayo de 1980, renunció a su puesto en el gabinete por la resistencia del partido Likud para lograr la paz con los palestinos, finalmente iniciando su propio partido de centro-izquierda, que significa juntos. Pasó el resto de su carrera defendiendo la paz y asistiendo al sector árabe israelí. Wisman fue elegido presidente el 24 de marzo de 1993 y sirvió hasta el 2000. Falleció en 2005 como una de las figuras políticas más aclamadas de Israel. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.